Hola cazadores y cazadoras, bienvenidos a este capítulo especial de Bloodborne en el que no vamos a tratar la historia Sino que simplemente os voy a enseñar un truco o mejor dicho una forma de conseguir ecos de sangre infinitos Y cuando digo infinitos me refiero a exactamente eso, infinitos, podremos conseguir gran cantidad de ecos de sangre Tantos como necesitemos de una forma constante sin tener que correr ningún tipo de riesgo Sin tener que tener ninguna habilidad especial, lo único que os recomiendo es que aquí os equipéis con las 3 runas de la luna Si las tenéis las 3 o cualquiera de ellas, las que tengáis, equiparos con todas las que tengáis Para aumentar el número de ecos de sangre de los enemigos obtenidos Una vez tenemos las 3 runas equipadas o cualquiera que nos dé la mayor cantidad de ecos que podamos Nos vamos a venir tranquilamente directamente a los altares del calis Es importante que hayamos derrotado ya amígdala porque es de amígdala de la que vamos a obtener el calis que necesitamos Podéis utilizar cualquiera de las tumbas, es indiferente la tumba que utilicéis ya que no el primer altar, el segundo altar tal Lo importante es venirnos al calis de afligido Loran al nivel 1 del corazón O sea, a la segunda zona del calis de afligido Loran Y cuando estemos allí, fijaros que estamos aquí en afligido Loran en el nivel 2 Para ello tendremos que pasar al nivel 1, es imposible, no tengo la runa, el glifo para que vengáis directamente Más adelante en lo que pueda conseguir el glifo Y fijaros que entramos al calis con 25.800, no, 258.450 almas, vale Pues bien, esquivamos el foso, el foso pasamos de él, no meteros por el foso Directamente tenemos que venir por aquí como si nos dirigiéramos a luchar contra el boss Veis, allí está la compuerta que tenemos que superar Esa compuerta nos lleva a otra compuerta que será la del boss Esta es la primera área, la primera área de afligido Loran Al principio nos vamos a encontrar aquí con dos Dos masillas pequeños, el que nos hace la emboscada, otro que está en el pasillo Y con un lobo aquí arriba de las escaleras Digamos que esta es la zona opcional del laberinto, podríamos pasar Bueno, la zona opcional, no miento, esto sería La zona que tendríamos que recorrer para desbloquear la puerta que nos lleva al boss Una vez matemos al lobo, fijaros Los lobos acordaros que son fáciles de destunear Solamente el lobo nos va a dar ya 12.561 ecos más para la buchaca ¿Dónde está el truco? Pues directamente aquí, fijaros Ahí tenemos una puerta, esa puerta de ahí no debemos abrirla Ni esta tampoco, en el momento en que abramos una de las dos puertas Ya que comunican con la misma sala, la hemos cagado Tendríamos que desmontar el cáliz y volverlo a montar Es importante que ninguna de estas puertas las abráis Como habéis oído hay unas campaneras al otro lado de la puerta que invocarán arañas Por 3 arañas nos dan 4.560 ecos más Y las arañas, tener cuidado con las arañas porque también pueden atravesar las paredes Y fijaros que cada vez que matamos a una arañita Nos va a dar 1.520 ecos por araña Simplemente se trata de esto De quedarnos al otro lado de la puerta Podéis utilizar cualquier arma El látigo también sirve La espada de Ludwig Yo empleo el fusil porque es el que más rango tiene en el ataque cargado Fijaros que puedo cargar contra varios enemigos a la vez Y no preocuparos porque las campaneras van a ir haciendo aparecer las arañas Aquí en las ruinas del cáliz no ocurre igual que ocurre en el juego No ocurre en la campaña que los seres imbuidos, o sea, invocados por las campaneras No soltaban ecos Aquí sí que lo hacen Podemos matarlos constantemente Que siempre van a soltar el mismo número de ecos de sangre Simplemente aquí La única ventaja que tiene esta puerta sobre la otra es que aquí podemos ver al otro lado Podemos más o menos ver si hay alguien o no Tampoco tenemos que ir a por las arañas ni atraerlas Porque ellas directamente están programadas para venir a jodernos la vida automáticamente Así que serán ellas las que vendrán a por la puerta Lo único que tenemos que tener cuidado es con los saltos de las arañas Con los ataques saltados Porque sí que pueden atravesar las puertas y las paredes Fijaros que aquí simplemente es ir matando a todo lo que se acerca a las puertas Las campaneras las van resucitando y nosotros las vamos matando Sí, sí Estás tú que me vas a dar, hija de puta Y tacata Toma Pinchito moruno de araña Y tacata Toma Pinchito Y tacata Ah Esa se la he clavado en una de sus 745 Y nada Podéis utilizar cualquiera de las dos puertas Ya os digo Las dos puertas Comunican con el mismo sitio Sí que os digo que esta zona es increíblemente jodida Cuando decidamos superarla El truco de las ruinas del Cali Sobre todo esta De afligido Loran ¿Veis lo que os decía del saltito de los huevos de la araña? Lo que os decía sobre afligido Loran Es que deberíamos hacer el Cali completo Para encontrar todos los objetos que podamos de él Desmontar el Cali Una vez lo hayamos conseguido Recordar que los bosses de los Cali Son los que nos dan los Cali Siguientes Así que sí o sí Tendremos que en algún momento terminado Hacer este Cali al completo Una vez lo hayamos terminado Lo hayamos desmontado completamente Sí que es bueno Volver a montarlo en cualquiera de De los altares Recordar que en los altares No hay que seguir un orden En uno de ellos Simplemente tenemos seis altares Para poder tener Armados Varios cálices a la vez Pues Una vez hayamos terminado Con el primer Cali de afligido Loran Podemos montar el siguiente En otro altar Desmontar este Y volverlo a montar Para reiniciar Todas las mazmorras Recordar que aunque volváis aquí Las puertas que abráis Ya estarán abiertas Así que para que estas puertas Vuelvan a estar cerradas En otra ocasión Tendréis que desmontar El Cali Y volverlo a armar Eso es muy importante Que lo tengáis en cuenta Con el tema de los cálices Que para reiniciar un Cali Completamente Que los cofres Estén cerrados Las puertas cerradas Etcétera Etcétera Hay que desmontarlo Hay que desmontarlo Y volver a realizar El ritual Este Cali Directamente lo podemos Tener montado Como una zona de farmeo Directamente esta zona Y simplemente Acudir aquí Cuando necesitemos Recuperar Subir de nivel O farmear Directamente Gemas Etcétera Etcétera Los Calis De Loran Son los mejores Que vais a encontrar A la hora De farmear Gemas Y si hacéis Los rituales Que los hacen Malditos O el ritual De profanado La dificultad Va a aumentar Pero también Va a aumentar El número De ecos de sangre Que dejarán Los enemigos Así como Las gemas Que suelten Serán de mejor calidad Todo esto Ya lo explicaré En el video Dedicado Único y exclusivamente A los Calis Que lo haré Muy pronto Ya que la aventura Ya hemos acabado Con la campaña Y simplemente Quería haceros Este video Para los que tengáis Necesidad de Farmear Gemas Echos de sangre Rápidamente Sepáis Una forma De hacerlo Sin correr Demasiado riesgo A menos de que seáis Muy torpes Y os quedéis pegados A la puerta Porque después De cada ataque Tenéis que Tirar para atrás No os quedéis pegados En la puerta Simplemente hacéis Una esquiva hacia atrás Porque ya os digo Que las arañas Os podrán atacar A través de las paredes Y de la puerta Fijaros Ahora en la cámara rápida Realmente hemos estado aquí Unos Aunque el video Durará Sobre unos 10 minutos Hemos estado aquí Pues eso Unos 15 minutitos Matando arañas Y listo Vamos a terminar Ya con esto La única El único Límite Que tendremos aquí Es el de la Durabilidad De las armas Llegará un momento Que las armas Se romperán Se gastarán Y tal Y no podremos Seguir atacando O ya no harán Suficiente daño Fijaros que aquí Ya necesito Dos golpes De cada De cada arma Para quitar La misma cantidad De vida Que antes Quitaba Con un solo golpe Venga Ya está También podéis utilizar El látigo Cualquier arma Que atraviese paredes Os vendrá bien La espada De Ludwig Cualquier arma Os sirve Que tenga largo alcance Os sirve El hacha No es tan buena Porque el hacha Hace un recorrido Circulatorio Y a veces Choca contra los pilares Y no Atraviesa las paredes Así que el hacha Del cazador No os la recomiendo Sino armas Que tengan ataques De distancia Vertical Mejor que horizontal Y ya con esto Nos vamos a ir Fijaros que Nos llevamos 6800 O sea 685.738 ecos Que quitándole Los 2.588 Que traíamos Nos deja Con un fabuloso Total de 427.000 Y pico ecos Que no teníamos Antes Y solo En 15 minutitos Rápido Fácil Y seguro Espero Os haya servido Adiós